...y el país espiritual de la nación. Los regidores de la señora de Baterón la han conducido mañana en horas de la mañana al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la casilla de Abrientí. ...y el país espiritual de la nación. 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 Compartir No llores por mi Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera Te la bendigo Mas no te alejes Te necesito